Es muy importante hacer énfasis que del 100% de todos los créditos se han otorgado el 75% a mujeres, dando un gran total del día 1 de septiembre de 2021 al día 10 de febrero de 2023, con 1.419 créditos colocados, con una inversión de 25.315.600 pesos. Es ahí a donde estamos poniendo el foco en la colocación de nuestras mujeres tlaxcaltecas. Y es así como nuestra gobernadora está cumpliendo el compromiso de apoyar más a las mujeres. Nos pueden visitar acá en Boulevard del Maestro 1902, La Loma de Chicotenca, y de hecho nosotros estamos haciendo muchas campañas con las presidencias, y bueno, con varias instituciones del gobierno, a donde estamos yendo directamente a sus municipios. Y es ahí a donde se pueden acercar con nosotros para pedir todos los informes que necesiten y requieran, y orientarlas y poderles dar un crédito. Y decirles que realmente aquí en Fontlac tenemos las tasas de interés muy bajas, que realmente son simbólicas, y nuestras tasas de interés es del 6% anualizado, el 0.5% mensual. Y realmente también les damos también una educación financiera para que puedan ser y hacer crecer sus unidades productivas. Desde el Fontlac seguiremos apoyando a todas aquellas mujeres que tengan una unidad productiva y podamos apoyarnos desde esta institución.